La preparación de la plataforma en la escalinata del Capitolio y las gradas frente a la Casa Blanca son imágenes familiares antes de la toma de posesión presidencial el 20 de enero. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, muchos se preguntan cómo será. Dejando a un lado las sonrisas, no hay nada que impida al presidente electo Joe Biden prestar juramento, dar un discurso y tener algunos dignatarios a su alrededor en el espacio exterior, mayormente si todos son testeados antes. Sin embargo, según los expertos, se notará la diferencia una vez que las cámaras se acerquen a la audiencia. Creo que es más probable que veas una especie de sillas espaciadas, tal vez con boletos reales para acceder al espacio, y una forma de asegurarse de que las personas estén seguras aunque estén al aire libre. También imagino que los tapabocas serán obligatorios. Biden admite que la pompa y circunstancias habituales faltarán en su inauguración. Sin un desfile gigantesco en las calles de Washington y con muchas actividades virtuales alrededor del país, como durante la Convención Demócrata. En primer lugar, mi objetivo es mantener seguro a Estados Unidos, pero aún así permitir que la gente celebre, celebrar y vernos celebrando. El presidente Donald Trump aún no ha concedido la derrota en las elecciones, y según los medios, no participaría a la investidura. De hecho, estaría considerando realizar un evento paralelo el mismo día para dar inicio a su campaña presidencial de 2024. Jacopo Luzzi, boss de America, Washington.